mis plebes buenos días mis plebes buenos días aquí andamos ya echándole ganas aquí en la subasta viejos vamos a mostrar un poco del inventario un poco de lo que hay ok vamos a comenzar aquí con esta toyota que está aquí miren está qué bonita es 2022 trae 47 mil millas trae ese detalle ok pero miren qué bonita troca viejos color verdecito es la trd 4x4 off the road y estándar es estándar se ve de aquellas muy bonita muy bonita muy bonita y aquí están los toyotitas rafo en este 2019 trae 33 mil millas vamos a caminarle para acá viejos porque me han estado pidiendo dos tres trocas bueno quieren como caja trocas con caja de refrigeración refrigeración ok pero también me están pidiendo algo así como para una lonchera eso vamos a ver aquí qué es lo que tiene esta qué viene siendo esta es como una troca de trabajo que es este pedo bueno pues me están pidiendo miren aquí hay de todo viejos aquí hay también grúas no nada aquí no más vi un vídeo es que me están pidiendo algo así pero quién sabe esa será vendero no qué tal jala esta el qué ya no se puede manejar güey dile que no sabía no más no más este es el 2015 137 mil millas este es una toyota siena toyota siena hey buddy so we we cannot we cannot have it for a test drive on the on the same day action day no ok tuesday all day all day all day tuesday that's it sounds good buddy thank you so much mami ya si es que antes antes si podíamos manejarlas el mismo día de la subasta pero como ahorita ya están llevando los carros allá para el edificio por eso ahorita ya no nos dejan verdad ya no nos dejan manejar el mismo día porque andan manejando las personas los trabajadores de aquí las andan sacando las andan llevando pues al a la oh esta está bonita esta ven si este las andan llevando a las andan llevando allá para la línea verdad para venderse entonces por eso ya no no ya no aceptan porque no puede andar uno calando las trocas las camionetas y ellos ellos llevándolas allá verdad por la cuestión de que pueda haber algún accidente bueno esta ven esta bonita viene en la puerta número uno la número sesenta y cinco vamos a tomarle una captura ahí esta que tal jala esa Lacho que trae aprendido el SRS si no eso es cualquier cosa entonces miren el Challenger el perrón no es el SRT vea este está bonito este carro este está bonito miren la 2017 esta troquita la coloradito ya levantadita 2017 88 mil millas trae que chulada que chulada que chulada que chulada vamos a ver este de Nali que está aquí este se ve bonito eh este se ve bonito que año es 2015 90 mil millas este no está mal ahí está zumbando ya lo tienen zumbando aquí ya no dilatan entrar porque viene en que número viene este viene en la puerta cuatro excuse me puerta cuatro número ciento sesenta número ciento sesenta qué chulada de caballo pues se ve bien se ve bien el asunto por aquí viejo se miren este veinte veintiuno con cuarenta y tres mil millas es el Rubicon es el Hardtop este ya ven que hay unos que lo trae de plástico este no es el Hardtop está muy bonito color guindo con negro chulada chulada de Jeep y miren este BMW veinte veintiuno con veinticinco mil millas este Beamer uh is a Beamer es el 430 miren el interior que trae este carro 430 430 miren qué bonito color este está súper 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 bonito carro aquí tenemos el GT Mustang este carro con el 5-0 con el 5-0 con el 5-0 es un 2016 treinta y dos mil millas trae pues no está usado treinta y dos mil millas es el GT muy bonito carrito está lleno aquí viejo está lleno ya la subasta ya comenzó vamos a tener que ir a echar la caminata para allá para empezar a a ver a cómo se vende aquí viene esta 2012 miren 107 mil millitas esta toquita trae este esa chatadita allí muy jodida por adentro se ve bueno vamos a ver que aquí está el jondita este de aquí es el jondita hatchback dos mil diecinueve cincuenta y tres mil millas y aquí está el bronquito uh miren el bronco viejo miren la el interior que trae ahí está el caballito uh miren que padre como se va formando el caballo ahí chulada que padre trae buen enllantado está muy bonito y miren este carrito este es el audi el rs5 ok rs5 voy a mostrarles el interior también que trae este carro viejos para que lo vean verán que chulada rs5 miren nomás miren el interior que trae este está de aquellas de aquellas viejos miren nomás que bonito rs5 que tal está ese ana que tal está ese se ve bonito es 2014 trae 70 mil millas es celestia y si este está suave 6 cambios para adelante ana este está bonito ah mira esta troquita silberadito cortita 2011 2011 será 4x4 no es 4x4 ese es el problema que no es 4x4 y pues aquí es urgente el 4x4 aquí no es que no no es pues si hay bastante esina aquí está la escala y esta a verla 2022 31 mil millas y miren la pantalla que trae aquí que bonita en la 2022 muy bonita camioneta y la lincoln pues no se diga 2019 57 mil millas hermosa camioneta también ahí están las pantallotas miren nomás que chulada de camionetas pues está lleno aquí viejos de camionetas que les pudiera yo decir de todo este inventario que tienen aquí aquí está el mercedes también está lleno silberadito z71 esta z71 silberado 2014 que bonita esta truquita z71 2014 142 mil millas 4x4 ahí está el botón del 4x4 esta si es ahí está zumbando se oye bien eh se oye bien esta truquita oh ya se oye bien trae este trae esta graniciadita aquí estos golpecitos uno dos tres golpecitos donde está como graniciadita de allí pero de ahí en fuera se ve al 100 z71 buenas llantitas vamos a tomarle una picha esta troca está bien bonita porque pues la raza me está pidiendo viejo la raza me está pidiendo este camionetitas así trocas así silberados vamos a ver esta palomita 2020 91 mil millas 4x4 ahí está zumbando esta troca también todo esto está bien 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 perrón otra escalade aquí un GMC Yukon acá 2021 74 mil millas miren el Yukon cómo está viejos de perrón qué bonito Yukon tercer asiento vámonos para allá vamos a ahí están vendiéndose ya en el edificio hay que ir a ver qué compramos a ver qué podemos agarrar aquí viejos aquí voy a dejarles este video ok ahí está la Mercedes la Meche aquí está la Meche la Meche miren el interior de la Meche miren todo digital viejo chingón esta camioneta este es un camionetón wow la Meche Meche pero pues ni modo viejos aquí vamos a andar ya este en la compra ahorita nos volvemos a conectar con otro video más ok muchas gracias a todos ahí está la Platinum la Teora cuídense mucho ahorita regresamos viejos ok no olviden de comentar de compartir de darle like al video de seguirme de todo viejos ok cuídense pues no olviden